Muy bien. Sobre estas tres reformas sociales estructurales del presidente, que son la de salud, la pensional y la laboral, hay esta sensación en el país político de que la que más consensos reúne y la que menos difícil va a tener el camino es la reforma pensional. ¿Cuál es la que a usted le preocupa más? Mire, yo creo que las reformas se necesitan. Si usted me preguntara cuáles se necesitan, las tres se necesitan en algunos temas. Lo que pasa es que creo que estas reformas, como están diseñadas, no son positivas algunas de ellas en algunos temas. Reforma laboral. ¿Quién no cree que hay que dignificar la tarea de los trabajadores en algunos sectores de la economía? Pero no comulgo con que sea una reforma que, como dice el Banco de la República, destruye empleo formal y destruye también la formalización, es decir, genera más informalidad. Porque es que una reforma laboral tiene que generar dignificación del trabajador, empleo y formalización. Por lo tanto, me parece que como está diseñada, como está concebida y ojalá no la presenten igual, no debería pasar porque es que va a ir en contravía del futuro del país. La reforma a la salud. ¿Quién no cree que hay que fortalecer la medicina preventiva, esta medicina, digamos, de atención a los pacientes antes de que avancen los temas de enfermedad? Todos creemos en esa medicina preventiva. ¿Quién no cree que hay que llegar con el sistema de salud a sitios remotos de nuestro país? Se necesita. ¿Quién no cree que hay que mejorar la eficiencia de atención a los pacientes en Colombia? Todos creemos eso. Pero simultáneamente a esto, esto no puede ser a costa del sistema, a costa del modelo de las EPS que han demostrado que en gestión financiera, en gestión de riesgo, son supremamente valiosas. Me parece que ahí es donde hay un error. Y tampoco quién cree que esto hay que caminar a un modelo estatizante donde sean los alcaldes y la burocracia local y la corrupción local la que define la manera como opera el sistema de salud. Eso no puede funcionar de esa manera. Eso ya está demostrado que no funciona. Entonces, me parece que esa reforma tiene equivocaciones grandes y que además se ha convertido en un Frankenstein con el paso en el Congreso de la República. Peor aún, con errores grandes en materia constitucional, que seguramente se dará cuenta la Corte Constitucional en un segundo o una milésima de segundo. Y la tercera es la reforma pensional. ¿Quién no cree que hay que evitar que compite el régimen de prima media con el régimen de ahorro individual? Yo creo que ahí se necesita una reforma. Pero esto no puede ser a costa del crédito de largo plazo en nuestro país, que es el que financia la inversión de largo plazo en Colombia. Y en ese orden de ideas me parece que esto acabaría con las AFPs que han sido protagonistas del crecimiento del país en materia de inversión en nuestra sociedad, de inversión estructural de país. Entonces, me parece que esa es una reforma que tiene unos elementos positivos y unos elementos negativos. Si usted me pregunta de las tres, la reforma pensional sí tiene unos mayores consensos, pero todavía hay que ajustarla bastante. Hay que ajustarla, por ejemplo, en reducir ese nivel de salarios, por lo menos a un salario mínimo, del régimen que lo quería, al régimen de prima media. Y por lo menos a una opción.